El joven sanjireño Julián Alexander Forero Rodríguez se colgó una medalla de oro en el reciente campeonato nacional de karate do que se celebró en Tunja Boyacá. El representante del club artes marciales sean que orienta el profesor Héctor Manuel Santos, doblegó a los antioqueños en la recta final. Este campeonato que acabo de participar ha sido uno de los mejores que he participado hasta el momento. Pues tuve la oportunidad de combatir en dos categorías, representar a Santander. En la de mayores tuve la oportunidad de estar frente al mejor del mundo, Andrés Rendón, la cual le dio un buen rendimiento, pero no me alcanzó para poderle ganar. Y en la categoría juvenil estaban los mejores de Colombia y pude ganarles. Estudiante del Colegio San Vicente Paoli precedió de un título departamental en los Juegos Intercolegiados del año 2012 y un título nacional en el Open que se realizó hace un mes en Tocantinsipá. Julián Alexander espera seguir sumando las mejores posiciones para representar a Santander en los Juegos Deportivos Nacionales del 2015. Bueno pues en la primera ronda por sorteo pasé por Valle. Eso significa que no hago combate en la primera ronda, sino que me toca enfrentarme contra uno de los ganadores. En la segunda ronda me enfrenté contra Bogotá, que le logré ganar 9-1. Fue un combate muy exigente. Después me enfrenté contra uno de los favoritos, que era Antioquia, que le logré ganar 9-3. Y la final me enfrenté contra de nuevo Antioquia, quedando 1-1 y por decisión de jueces gané yo, 5-0. Su categoría es la de menos de 60 kilogramos, con posibilidad de competir tanto en la juvenil como en las mayores, teniendo en cuenta sus aventajas condiciones para el deporte oriental. El próximo clasificatorio a las justas nacionales será en diciembre en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca.